Yo... debo decir... ¿Recuerdas la historia que contaste anoche? ¿Sí? Yo también tengo una ¿En serio? ¿De qué habla? Pues... es algo sobre un hombre Y algo sobre un oso Pero... es más sobre un monstruo Un monstruo que hizo algo tan mal A cualquiera puedo lastimar Más con nada ya Podría hacerme perdonar Y lo que estuviera en mi poder Haría sin vacilar Pero ya no sé Por dónde caminaba Coda... hice algo muy malo Oso fiel Yo te fallé No me gusta tu historia Confiaste en mí Creíste en mí Y aún así fallé Tu madre no vendrá Por todo lo que te oculté No tengo ya valor Busco algo que... No... O alguien que... Coda Alivie mi dolor No hay solución No hay claridad Ya no hay salida No tengo libertad No tengo libertad En un eterno anochecer Que no puede amanecer Coda 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 quisiera poder Y si hubiera... Si hubiera alguna forma lo... Daría lo que fuera Si... Si solo... Perdona, Coda Perdóname Perdóname Más con nada ya... Más con nada ya... Podría...